Hola, mi nombre es Bob Bubble, soy el burbujólogo colombiano. Realmente lo que soy es, me he dado cuenta, es burbujoterapeuta, porque con las burbujas de jabón el poder que ellas tienen es volver a llamar a la vida al niño que todos tenemos adentro. Por eso tengo la misión de llevar las burbujas por las calles de Colombia y de Bogotá, particularmente aquí en Usaquén. El arte lo descubrí por, yo soy camarógrafo, fotógrafo y vi alguna vez a Sterling Johnson, que es un burbujólogo de los Estados Unidos, estaba haciendo burbujas en una playa, una playa en un día muy húmedo y entonces salían unas burbujas geniales, gigantescas y pues claro, todo el mundo maravillado con ese objeto tan hermoso. Yo soy un alquimista, claro, lo que yo cojo es la materia innoble, que es digamos el jabón, y lo vuelvo directamente a alegría. La lección de las burbujas es eso, es que todo es efímero. El arte urbano es, alguna vez lo dije, se lo dije a mis amigos del mundo, con las fibras mojadas de jabón con las que yo hago mis burbujas, son como los hilos que tienen la misión de reconstruir el tejido social que está dañado.